¿Qué dicen así? Es el celular que te he comprado, el auto último lo dejo, no es devolverte. Es el celular que te he comprado, el auto último lo dejo, no es devolverte. Ya tengo otro a quien regalarle por ese culpado. Ya tengo otro a quien regalarle por ese culpado. Ya le insistas, comecinas, debes alejarme. Ya le insistas, comecinas, debes alejarme. Guanchequito, debes olvidarme. Guanchequito, debes olvidarme. ¡Lantados todos! El andillito que te he dado, sea redito que tú llevas en este suelo. El andillito que te he dado, sea redito que tú llevas en este suelo. Guanchequito, debes olvidarme. Guanchequito, debes olvidarme. Guanchequito, debes olvidarme. Guanchequito, debes olvidarme. Esa alegría Ya se vienen los grasitos guaychinos Vamos a recordar Dice que no me quieres Eso no me importa Dice que no me quieres Eso no me importa Muy bien lo sabes Que te he querido Pa' toda la vida Muy bien lo sabes Que te he querido Pa' toda la vida Ay, 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 miñita Pa' toda la vida Ay, 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 miñita Pa' toda la vida Lita flor guaychiquita Dice que no me quieres Lita flor guaychiquita Dice que no me quieres Porque muy pronto Te voy a dejar Pa' toda la vida Porque muy pronto Te voy a dejar Pa' toda la vida Ay, 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 miñita Pa' toda la vida Ay, 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 miñita Pa' toda la vida Puedes varias Cojita guaychita Y otra vida Et, 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 et Eso sí Es alegría, alegría Buandita, buandita, buandita Vamos a cantar todos esta canción Hermoso río Huaycheño Tú que llevas tantas piedras Tú que llevas tantas piedras ¡Como dice! Hermoso río Huaycheño Tú que llevas tantas piedras Tú que llevas tantas piedras Para quitarme en la vida Así, así olvidarás Para quitarme en la vida Así, así olvidarás Ay, 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 linda Huaycheña negrita Así, así olvidarás Ay, 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 linda Huaycheña negrita Así, así olvidarás Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre Como lo hiciste con nosotros Si de veras me quisieras Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre Como lo hiciste con nosotros Tardes, tardes son pesares Cuando remedio no haya Tardes, tardes son pesares Cuando remedio no haya Ay, 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 linda Huaycheña negrita Cuando remedio no haya Ay, 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 linda Huaycheña negrita Cuando remedio no haya De Corina Es Alfredo y Saavedra Vamos a ver que esa rica Seguimos cantando No lamentas No lamentas tu suerte Y no eres tu desplaza No lamentas tu suerte Y no eres tu desplaza Ay, 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 linda Huaycheña negrita Será reconocido Ay, 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 linda Huaycheña negrita Será reconocido Y cantan los varones Canta una canta de ella Tardes, tardes sonory Night deophrene extract Ay, 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 linda Ay, ay, linda Huaycheña negrita ¡Fuerza zapateadita! ¡Fuerza zapateadita! ¡Fuerza zapateadita! Como dice... El día que yo me vaya, no quiero que mores El día que yo me vaya, no quiero que mores Cuidando después de irnos que no te he querido Cuidando después de irnos que no te he querido Guay chiquito que no te he querido Guay chiquito que no te he querido Cantamos todos Ahora que estoy reto, se lejos de tu lado Ahora que estoy reto, se lejos de tu lado Tendrás que recordarte cada momento Tendrás que recordarte cada momento Guay chiquito que no te he querido Guay chiquito que no te he querido ¡Tocadita encerrada! ¡Muchísimas gracias! Freddy Sabedra Sara Sarita Ucharico Pasantes 2019 ¡Sueños de amor! ¡Muchísimas gracias! Y nos despedimos del canto Se vienen muchos grupos más ¡Muchísimas gracias! El día que yo me vaya no quiero que llores El día que yo me vaya no quiero que llores Cuidando después de irnos que no te he querido Cuidando después de irnos que no te he querido Guay chiquito que no te he querido Guay chiquito que no te he querido ¡Muchísimas gracias! Mil felicidades a todos los músicos Con nosotros serás toda tu oportunidad ¡Permiso! Una más, una más Sí, sí, sí A ver quiénes quieren una más ¡Muy bien! Continuamos nosotros acá En esta enorme fiesta que vivimos Y quiero agradecer A nuestros amigos de Amara 2 Me han hecho llegar esta gorrita muy bonito Gracias a Lindbergh Muy cordialmente Nos han hecho extensa Y lucimos bien, ¿no? Lucimos súper geniales a nuestra medida ¡Genial! ¡Quedamos guapos! Hay un temita más con Amor Guaycheño Y enseguida volvemos con más En el escenario principal ¡Vamos con Amor Guaycheño! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! Todos los músicos... ¡Salud, salud! ¿Dónde están la familia González? ¿Dónde están los muchachos de Iberia? Para esa cholita patina Una chorita me ha dicho, esta bobita es para mí Una chorita me ha dicho, esta bobita es para mí Así será o no será, borrachos tuve no me acuerdo Así será o no será, borrachos tuve no me acuerdo ¡Oye, chiquita! Borrachos tuve no me acuerdo ¡Oye, chiquita! Borrachos tuve no me acuerdo ¡Ahora! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Para sueños de amor Para nuestro amigo Iberia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Negrita pa' toda la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Eso! A nuestros amigos Que fue un audio Buen tita compadre Esa alegría Peter ¿Dónde está? Muchísimas gracias A los pasantes 2019 Con Freddy Saavedra ¿Dónde está el charito? ¿Dónde está el charito? Un audio, gracias Esta bien me grita Lo que me has hecho Esta bien me grita Lo que me has hecho Pero tu nombre quedó clavado En mi pensamiento Pero tu nombre quedó clavado En mi pensamiento Ay, 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 guayteña En mi pensamiento Ay, 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 guayteña En mi pensamiento Muchísimas gracias Que síganos fiestas Que lindo, que lindo Felicidades Sueños de amor Permiso Gracias A nuestros amigos sueños de amor Tenemos bastantes grupos en escenario Tenemos aún más Muy bien ¿Qué les ha parecido Amor guaycheño? Para mí ha sido De mucho tiempo Que lo he visto Con esos temas clásicos El amor guaycheño